Ya se cumplió el tiempo de suspensión para que se realicen eventos de pick-up en Cartagena. Se está publicitando un evento en este lugar, pero aún no se han solicitado los permisos para tal espina. Ellos han publicitado realizar un evento en la Plaza de Toros el próximo 15 de octubre. Hasta el momento no ha llegado la documentación en la Secretaría Interior, no tienen ningún tipo de permiso de autorización para realizar la actividad. Es decir, que los organizadores de dicho evento no lo podrían realizar en la Plaza de Toros sin el aval de la Secretaría del Interior y más porque ya está próxima la fecha de cumplirse y aún no han llevado la documentación requerida. Han traído todos los soportes necesarios. Una vez lo traigan, haríamos la evaluación en materia de seguridad, que estén todos los documentos en regla. Pero es una evaluación que tenemos que hacer con mucho cuidado, siempre teniendo en presente los intereses generales, los beneficios de la comunidad y que se garanticen todas las condiciones. Se siguen aplicando las condiciones establecidas en el Acuerdo 024 para que los eventos en la Plaza de Toros tengan la legalidad requerida.